¡Cómala vos, que! Hoy quiero que comprendas, que yo ya no te quiero Hoy quiero que comprendas, que yo ya no te amo ¿Para qué vas a volver, si no tienes sentimiento? ¿Para qué volv... Hoy quiero que comprendas, que yo ya no te quiero Hoy quiero que comprendas, que yo ya no te amo ¿Para qué vas a volver, si no tienes sentimiento? ¿Para qué volver a empezar, para qué, para qué? ¿Para qué vas a volver, si no tienes sentimiento? ¿Para qué volver a empezar, para qué, para qué? Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a las amigas Giovanna Vásquez Y quiero invitarles cordialmente a esta bonita entrevista de Producciones Creación Con mi amigo Genaro Guarata Donde estaremos conversando sobre lo que me apasiona Lo que es el arte Así que no se lo pierda ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!